Ismael Elkutsi, experto en internet y redes sociales, nos explica cómo sacar el máximo rendimiento a estos nuevos medios para el marketing de territorio. Las ciudades, los países, también son marcas. ¿Cuáles serían las recomendaciones de Ismael Elkutsi para que estas marcas vendieran más? La primera recomendación, en general, en social media, es que escuchen, es que sepan qué dice la gente. Lo que pasa es que esto que es tan bonito luego no se suele hacer. Nosotros cuando hemos trabajado con alguna ciudad o algún ayuntamiento, sí que detectamos que los ayuntamientos cada vez quieren saber qué dice la gente de la piscina, de qué dice la gente de los impuestos, qué dice la gente del servicio de limpieza, de lo que sea. Pero luego, claro, es una labor continua. No puede ser algo que escuchen hoy y lo dejen ahí, sino que tiene que ser una cosa con una continuidad en el tiempo. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de éxito de algún territorio, no sé, una ciudad, un país que lo esté haciendo especialmente bien en social media? Bueno, la verdad que hay bastantes ciudades. Por ejemplo, Tour España, en cuanto a turismo español, yo creo que lo está haciendo bastante bien, porque está llegando a gente de otros países, Alemania, Inglaterra, etc. Y está potenciando y vendiendo muy bien la marca de España. Han hecho también una guía en el móvil interactiva para recorrer todas las ciudades. O sea, que están trabajando muy bien. Y a nivel un poco más local, por ejemplo, Madrid, por qué no ponerlo como ejemplo, con el Madrid Fashion Night Out o con la noche en blanco, pues van haciendo cada vez más eventos en la calle, más street marketing, etc. Y lo van integrando todo con social media, lo van publicando por Twitter, van subiendo en Facebook sus fotos y tal. Yo creo que podrían ser un ejemplo nacional y un ejemplo así más local. Y luego muchísimos ayuntamientos que están escuchando lo que dicen los ciudadanos, que al final eso realmente es lo que nos importa. ¿Pero tú crees que deberían aprovechar todavía más los territorios, las redes sociales? Yo creo que sí, porque al final, si pongamos que el 70% de la gente está en una red social, ¿por qué no usar esos medios, al igual que usan la televisión o que usan la radio, los periódicos, etc.? Yo creo que además los medios sociales son unos medios muy interactivos, en los cuales a la gente le gusta mucho subir fotos. O sea, si tú estás promocionando Barcelona y dices que suban la foto más bonita de la ciudad, supongo que vas a tener 3.000 personas que han subido una foto distinta y que a ti, como responsable de turismo, te costaría mucho dinero mandar fotógrafos a esas partes de la ciudad para fotografiarlo. Entonces, yo creo que deberían usar mucho más, y no solo también para turismo, sino para recibir las críticas de los ciudadanos también. ¿Y crees que la comunicación en los medios sociales es igual para las instituciones públicas que para las empresas privadas? No, es totalmente distinta, porque tienes que tener un halo más de seriedad, incluso, que en una empresa privada. Porque si tú te dedicas a hacer la infraestructura de Renfe, o de las vías del tren, o si eres un ministerio, pues quizás el tono y la comunicación que uses no pueda ser lo mismo que si fueras unas zapatillas Converse o Nike, ¿no? Tienes que adaptarte un poco. Aparte, solo por ser del ámbito gubernamental o del ámbito político, puedes estar expuesto a más críticas, incluso críticas políticas, aunque no sean ni de tu partido ni nada de eso, pero estás más expuesto y la gente muchas veces confunde, ¿no? Y te acusa de ser de un partido o te acusa de ser de otro. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más aséptico. ¿Crees que hay algunas redes sociales que son más adecuadas que otras para las instituciones públicas? No sé, si está bien estar en Twenty, si eres un ayuntamiento, o a lo mejor es mejor LinkedIn o hay alguna otra red social. Bueno, yo creo que las instituciones públicas y las empresas tienen que estar donde esté la gente. Entonces, no veo que haya una red social buena y otra mala para estar. Por ejemplo, si lo que quieren es llegar a los jóvenes para, no sé, para formarles en temas de sexualidad, pues tienen que estar en Twenty porque la gente está ahí. O si quieren llegar a directivos para vender la imagen de Madrid como una ciudad excelente o no sé qué, pues tienen que estar en LinkedIn porque están los directivos. No creo que tengan que elegir ellos la red social basada en sus intereses o en lo que le gusta al director de marketing de esa institución, sino al revés, donde esté la gente. La mayoría de gente está en Facebook, por ejemplo. Es una red más genérica. Por ejemplo, ahí el 50 y pico por ciento de las mujeres están en Facebook y el 40 y pico por ciento son hombres. Entonces, depende de lo que quieras buscar. Y luego lo bueno que tienen las redes sociales es que puedes segmentar y puedes hacer solo anuncios a mujeres que estén en Facebook o a hombres que estén en Facebook o a jóvenes de 15 a 25 años que estén en Facebook y hablen francés. O sea, que al final se puede segmentar mucho, pero yo creo que hay que estar donde esté la gente. No hay que tener esos clichés de decir, pues no quiero estar en Twitter porque es para jóvenes o no quiero estar. No, donde esté la gente tienes que estar. Muy bien. Pues ya está. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.